No tengo ni madre, si yo sabe bien que lo tengo, pero yo le he hecho la verga, no me he hecho la palabra. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se moló? Pues Joaquín, pero ¿dos veces fueron? ¿Dos veces? ¿Dos veces? ¿Dos veces? ¿Hay alguien que le dijo algo? Sí, alguien que me estaba poniendo, sabe, que ahí en el barrio yo creo que alguien estaba poniendo el dedo. Pero es que hay mucha gente chimposa que toma voto a una y demás de acá. Sí, sí, sí. Ahora es el nuevo sistema de... ¿Están queriendo... Sí. A ver si es feo. No, 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 no. No. ¿Y me va a quejar? Le dije... C***o, huevo. Ya no me vieron. ¿Voy para allá? Le dije por allá con el cuartuero, en el cuartuero con su jefe. ¡Pá! Ver qué pinche madre, qué pinche. No va a conocer a mis que anda chingada. Ya no me vieron. ¿Pero se metían para dentro de tu casa ahí o... No, sí, pero me dieron permiso, pero me metí en mi terreno, pues. Mi terreno, en primera, porque yo tengo un tratado. ¿Tú querés ir? Ahí está lo que vengo, J***o. hay vacíos y llenos pero si vuelve a la tercera vez ya es abuso y porque el paz que para el Entonces, Joaquín, ¿y siempre es chambiador tú, como siempre? Todo el tiempo, todo el tiempo. Tocándole la vida, pero un negocio propio. Pues ahorita, sí. Siempre es que sabe. Que hoy ha salido en los jugos, ¿sí? Sabe, sale del país más sano. Va a ser rico, no. Pero va a sobrevivir. Nada. Nada más. Pues ahorita no estás de rico. No, ya. Hasta cómo está la situación ahorita. No. Pura ciudad. Y esa vez te digo que... Te ve, cuando viene de regreso, ya me están... Sí. Uno en cada esquina y... Con voy a esa madre de ahí por un ladito. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde viene? ¿Qué va a hacer para allá? Vengo a dejar un amigo allá, le digo un camarada. Le digo... ¿Quieres? Vamos. Ya con eso me lo tapo. ¿Quieres? Vamos. No, no, si está bien, dice. No, no. Ahí está la cajuela, le digo... Trabajando y vine a dejar un camarada. El más, le digo... Y lo vine a dejar y no le cobré. Así nomás. Y si quiere vamos, ahí está. No, 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 está bien, pero ahí. ¿Tienes que el que no debe nada? No, no, no hay nada, tenes. No, se me ha tenido tantos, a mí también para otra vez ahí los chotos. ¿Sí? El macho, el macho, el macho, el macho, va al macho. ¿Cuál macho? Pues el chote, chico, se apito muy bien, se le envíe, y se incluyó la casa. Ahora, pues, vete, vete, vete. ¿Qué dices? Vete, 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 porque está bien. Andale, juez, Joaquín, mucho gusto. Mucho gusto y provecho, ¿no? Igual, va. Provecho y comida, y ahí estamos. Mucho provecho y que Dios lo cuide. ¿Estamos? Igualmente. Vale.